El problema eres tú Solías dormir en mi cama y ahora se te extraña mucho He pensado que estoy loco porque tus gritos escucho Yo no soy de pelear pero con tu recuerdo lucho Y me pregunto ¿Qué estarás haciendo tú, tú por allá? Que yo por acá no encuentro mi otra mitad Dime si alguien te besa, ¿dónde te besé? ¿Dónde te besé? Dime si alguien terminó lo que empecé, lo que yo empecé Y baby dime dónde estás Que hace tiempo no encuentro mi otra mitad Las noches son frías desde que no estás La cama vacía y tu olor no se va Te juro que no aguanto más las ganas de verte Desde que no estás fin o ser fuerte Primero la muerte antes que perderte Verte por fotos no es suficiente Hey baby qué rico sería que tu viérame en aquellos días Que solo gritaba y decía que era mía Que solo llovía y el sol no salía ¿Qué estarás haciendo tú, tú por allá? Que yo por acá no encuentro mi otra mitad Dime si alguien te besa, ¿dónde te besé? Dime si alguien terminó lo que empecé, lo que yo empecé ¿Qué estarás haciendo? ¿Con quién te estás viendo? Si estás con alguien más estás perdiendo tu tiempo Ya casi ni fumaba y ahora siempre lo aprendo Paré con atleta detrás de ti corriendo Ya sigo, detrás de ti sigo Extrañas el video explícito Tú nunca te quedaba, yo te siento ¿Por qué te fuiste si no hay otro como yo? Pero aquí sigo, detrás de ti sigo Extrañas el video explícito Tú nunca te quedaba, yo te siento Y ahora me pregunto yo ¿Qué estarás haciendo tú, tú por allá? Que yo por acá no encuentro mi otra mitad Dime si alguien te besa, ¿dónde te besé? ¿Dónde te besé? Dime si alguien terminó lo que empecé, lo que yo empecé Mira Jey, ya tú sabes que sin ellas no tenemos nuestra otra mitad Hacer la música para tu arte